...y vamos al acto central, acto de juramentación. Invitamos que pase delante de la mesa, por favor, al señor Luis Alberto Pico y Bedoya. Un aplauso. Yo puedo ver. ...y cuatro atrás. ...y cuatro atrás. ...y cuatro atrás. ...y voy a acceder al micrófono al presidente del partido. ...y cuatro atrás. Amigos, miembros de la estructura del Comité Ejecutivo Distrital de San Martín de Porras, que fueron elegidos en la lista que presidió Lucho Piqui en últimas elecciones internas democráticas del partido, juráis por Dios, por los principios social cristianos que nos inspiran. ...y cuatro atrás. 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 Gracias.